continuamos señoras y señores continuamos aries espadas espadas la carta de las de la templanza definitivamente dios te ama dios sabe por lo que tú estás pasando pero cada quien asume su compromiso y cada quien asume su reto o sea cada quien en la vida asume los compromisos y los roles que la vida misma le presenta mira espada dice te vas a enfrentar a la vida pero vas a salir victorioso victoriosa vas a enfrentarte a la vida vas a salir victorioso victoriosa ok espadas que significa espadas vas a tener una contrariedad con alguien evita volver a altas horas de la noche a tu casa si saliste y es muy tarde por favor quédate en un hotel para que no vaya a pasar un momento desagradable para que no pases un momento bastante difícil es preferible que te quedes en un lugar sano sana y llegues a tu casa al día siguiente mantén contacto con tu mamá mantén contacto con tu papá no arriesgues a tu padre no arriesgues a tu madre a que vaya a altas horas de la noche a buscarte es preferible que tú o de lo contrario vaya acompañada vaya acompañado vas a hacer una diligencia en un ente público vas a perder tu tiempo porque tienes unos documentos de identidad vencido es mejor que tú te asesores antes de hacer esa diligencia para que no tenga que pedir permiso y vayas a perder tu tiempo para que no faltes a tu trabajo para que no faltes a tu trabajo y después tengas que volver a pedir permiso para hacer la misma diligencia en la salud la sacerdotisa la luna esto habla tres cosas habla un embarazo un embarazo bastante complicado bastante fuerte esto habla lo que se llama un dolor abdominal un dolor abdominal y esto habla reflujo entonces cuidado que vayas a pasar por una de esas etapas o dolor abdominal reflujo o las damas un embarazo bastante ajetreado un embarazo bastante ajetreado en la parte económica tú vas a vender tu casa vas a vender un terreno vas a vender una propiedad el dinero que vas a recibir lo vas a usar para invertirlo en algo totalmente productivo para ti para invertirlo vas a vender algo para invertirlo en un lugar que te va a favorecer que te va a favorecer que te va a permitir sobre todo la paz y la tranquilidad que tanto te mereces bastos el sol la estrella en la parte laboral en la parte económica veo que tú no quieres gastar tu dinero quieres invertirlo en ti quieres invertirlo en ti tratar de invertirlo en ti para sacarle el máximo provecho en la parte laboral se van a sentar a hablar contigo te van a preguntar si te quieres quedar o te quieres ir entonces esto habla bastos la fuerza dos de oros veo que de repente veo que de repente en la parte laboral te cambias de puesto te cambias de empleo te cambias de puesto te cambias de empleo y de repente te van a llamar para que entres en las filas del staff de una empresa muy prestigiosa muy importante veo que estás haciendo preparativos para un viaje productivo para ti veo que en la parte de una empresa te vas a cansar de la burla de la inconsistencia que tiene un jefe o una jefa contigo en el amor en el amor hay momentos que duras tiempo sin pasarle la mano a tu mujer a tu marido el líbido está bajo son las preocupaciones bueno de muchacho tendrás tu actividad como lo estipula tu organismo pues de adulto mayor quizás no le pasas la mano a tu marido quizás no le pasas la mano a tu mujer entonces no es que no amas a tu pareja es que la preocupación que tienes económica de casa de trabajo de los hijos eso te resta un poco de atención te resta un poco de atención y por ende hay situaciones que a veces se te escapan de las manos hay situaciones que en el amor se te escapan de las manos quizás la mujer ha estado tomando sus pastillas anticonceptivas y de repente ha mermado un poco la parte hormonal la tiroides la parte hormonal en la parte económica solteros perdón solteros solteras tú Dios está poniendo un ejército de luz a tu entorno para que te protejan un ejército de luz a tu entorno para que te protejan hoy no vas a estar de manos atadas y aunque hay una preocupación por tu madre por tu padre aunque hay una preocupación por tu madre o por tu padre tú estás luchando batallando para sacar adelante a tu familia para sacar adelante a tus seres queridos te preocupa la demencia senil de un ser querido tuyo te preocupa el Alzheimer de un ser querido tuyo te preocupa la tembladera de una persona muy querida tuya solteros solteras tú vas a iniciar una relación con una persona vas a comenzar una relación con alguien vas a comenzar una relación con alguien quizás es una nueva relación que va a fortalecer tus pensamientos y tus sentimientos aries divorciados vas a ser tío tía una de tus sobrinas está esperando un bebé la noticia quizás a la familia les va a caer de sorpresa la sobrina es muy joven el sobrino muy joven se va a cambiar la vida te va a tocar a ti por cuestión de humanidad ayudarle buscar asesoría de un especialista para tomar una decisión acorde al momento y a la familia bastos tú no puedes elegir tú no puedes decidir por la decisión que tuvo esta persona si tuvo el interés de acostarse con una persona y quedar embarazada fue lo suficientemente madura maduro para asumir el compromiso no bueno que hay una ley que etcétera etcétera yo respeto lo que diga la ley o sea es una ley hay que respetarlo nadie puede gobernar en el cuerpo de una mujer la mujer decide qué hacer con su cuerpo pero lo que yo no estoy Hermes respetando el criterio de los demás yo lo que no estoy de acuerdo que si tú tienes una relación íntima con un hombre una mujer y quedé embarazada o sea y no midieron las consecuencias el fruto de ese embarazo no debería pagar las consecuencias de los errores de los adultos bueno ese es un tema que se respeta pues divorciados y divorciadas tú vas a tener una preocupación por tu madre o por tu padre que pueda que estén pasando por un problema de salud bastante complicado vas a ir a una oficina vas a tocar la puerta vas a interrumpir una reunión muy importante vas a pasar un trago amargo ten cuidado te hagan pasar una pena visitarás a alguien en un hospital que está pasando unos días muy duros pero vas a orar por esta persona para que se recupere para que tenga salud para que tenga bienestar aries del 21 al 31 de marzo primer decanato espadas vas a resolver un asunto legal una persona del pasado vuelve se termina una relación con una persona con quien tú tenías fe y esperanza pero no porque no quiere no porque no quiere estar contigo hay cosas que tú no sabes hay cosas que tú ni siquiera te imaginas que está pasando esa persona que pudiese estar pasando esa persona que no quiere involucrar a terceras personas te tocará hacer un cambio de vida segundo decanato del primero al 10 de abril vas a cumplir una promesa vas a terminar una relación vas a recuperar tu salud vas a recuperar tu bienestar Dios pondrá un ejército de ángeles para que te protejan para que por donde vayas esté protegido protegida tercer decanato del 11 al 19 de abril cuídate de una ruptura una separación ansiedad depresión angustia un tormento emocional causado por una ruptura emotivo sentimental causado por una ruptura y un resquebracamiento sentimental ya regreso señoras y señores con Tauro ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Tauro con Tauro con Tauro Gracias.